¡De la cumbia! ¡Ven y favor! ¡Vale, por la que quiero dar! ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Llegó el señor de la tierra! ¡Viene quito! ¡Aquí al cabo! ¡Ven y favor! ¡Ven y favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Ale, por mi pequeña patada! ¡Oditos en Dios y señores de los abogados! ¡Ale, desagroso! ¡Ale, por mi pequeña patada! ¡Oditos en Dios y señores de los abogados! ¡Vamos! ¡Ale, desagroso! ¡Claro un br subежal... ¡Bien! ¡Ale, desagroso! ¡Inviar atle athis! Desagroso, desagroso. Desagroso, desagroso. Desagroso, desagroso... Gracias por ver el video.